¿Selena Quintanilla está viva? Esto es El Quisquilloso y te invito a que te suscribas. No, ella es Anaid Gametia, quien es doble de Selena que ha sido todo un éxito en TikTok, ya que su aparición es impresionante. Te dejo algunos videos para que compruebes un sorprendente parecido con la reina del Tex-Mex. Es algo muy importante. Quisiéramos saber también cómo es Selena fuera del escenario. Loca. La verdad, bueno, yo soy muy normal, como cualquier persona. Cuando escuches la canción, mi corazón quiere cantar así. ¿Se me erró ahora? ¿Se me erró ahora? ¿Se me erró? Que ya nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más. ¿Se me erró ahora? ¿Se me erró? ¿Se me erró? ¿Se me erró? Es el amor, porque eso del dinero viene y va, pero el amor va a durar por mucho tiempo para darse de tu vida. Y me muero al tener que a mí diga, te desvíe. Este corazón. Se en alto y grite, grite con locura. De veras que sentí mi corazón quebrándose, cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? Hola amigos, habla Selena y en unos minutos vamos a hablar de mi próximo disco. No se vayan. No, mi papá te... Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo bajar. A tu amor, en la aula de tu casa. Que aún te quiere. Gente que nos vea a través de Cablevisión. Eso me encantaría hacer. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Porque sin ustedes nosotros no somos nada. De veras, gracias por todo el éxito que nos han dado. Y los agradecemos, agradecemos muchísimo. Te mandamos un beso. Selena, queremos hacerte otro. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos, las manos. Esta es toda la información por hoy. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y te esperamos en nuestro próximo video. Bye.